Igual es, o sea, estoy jugando el modo en el que puedes agarrar cualquier héroe, es normal que la gente no quiera jugar healer O sea, me metí aquí para jugar una rápida mientras, mientras eso, ¿sabes? O sea, no es como que vaya, no es como que esté trijardeándola aquí Uff, nos pigiaron duro Ah, menudo gameplay de profesor, pero weón, díganme las cosas, macho, que me sale la ventana del profesor en medio en el otro monitor y no se ve Y no, no, yo no puedo saberlo, o sea, yo no lo puedo, yo no veo la ventana del profesor, solo lo ven ustedes, es una buena que se usen ustedes Perdón, o sea, no está a propósito Ah, casi, bueno, da igual Se lo lleva la corriente Ah, lo maté Ya, go Uff, quiero invadir, vamos, invadamos Bueno, lo quieran, no me importa Saco con flash O sea, bueno Raro Cuatro letal tempos Hola, tengo que ir tanque a esta partida Tengo que ir tanque full AP No puedo ir crítico, si voy crítico voy a perder la partida yo solo Tengo que llevar la build normal ¿Lo sabe? Sí, sí, lo sabe Lo sabe, lo sabe Oye, ¿y el pana? ¿Quién putas pone un pink aquí en este minuto? Lo que mete la Eno es normal No sé, pero ¿te refieres a la E contra monstruos o a la E contra campeones? ¿Contra monstruos es demasiado? Sí, la verdad es que sí El profesor se está comiendo toda la pantalla ¿Ahora? Nada, tienes delay, loco, dale F5 Díganle que tiene delay ¿Has probado los cambios del PB? No, no lo he probado ¿Qué ridículo que tenga Flash, bueno? No Bueno, supongo que salió bien en cierta parte Si no contamos que la Caitlyn va 4-0 Y la zona le dio por darle dos kills En vez de tener un poco de sentido comunitar un paso atrás Supongo Al menos rotó Ya, pero si no hubiera rotado yo me habría matado a los dos igual Así que el resumen es que no valió un carajo rotar Pam, 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 pam Porque la mayoría de decaris lo están jugando con fantasmal, porque cuando matas hace reset. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan besarme, ser libre con mi cuerpo, bailar resaludable, una gran mala onda, un gran bailadín, nice. A ver, me cago en la puta, que cojones. Uno pidiéndome que vaya bot y el otro pidiéndome que vaya a top, concha su madre los dos. Todo de red bot, Mewton, es culpa del Blitzcrank porque no fue la botlane, porque mi botlane es horrenda. Uuuuh, uuuuh, que más, uuuuh, 3 celeste, no, pero es culpa de la botlane, digo, del jungla, jajajajaja, malo culiao, hijo de puta. No me he jugado callao, macho, tanto de cuesta. Vale, esto sí no pinta bien. No, no doy racha, no doy racha yo, así que está bien. Supongo. Estamos bien, Papu. Estamos bien, estamos genial. ¿Por qué compras...? Dios, ¿por qué leí eso, wey? ... ... Nada, está bien. Si no voy tanque AP, literal, perdemos. Solo tengo una opción de build. ¿El doble de Blitz escala AP? No, no escala. Escala con subida de nivel, listo. Y bueno, escala con nivel cuando el daño contra monstruos sí escala con nivel. Pero nada más. Vamos, vamos. Si estoy aquí. No. No es ese. No, quiero la AP, esto. Ya perdiste la racha, sí, perdí una. Ah, y acabo de darme cuenta de que se ve el Opera, avísenme esas cosas, porfa. Ya tienes la partida ganada, no creo. Va 8-1 la Caitlyn. Le di. Demasiada gente. Pero no fue mala. Bueno, adiós, Pinks. No fue mala, en absoluto, de hecho. En verdad, la Caitlyn tiene filo. Sin el 40% crítico. No me lo van a creer. Hoy en la cena le pregunté a mi viejo cuál era su personaje favorito de Chainsaw Man. Y me dijo convencidísimo que si no me empezaba a laburar, me echaba de casa. Letal Tempo cuando vas tanque conquistador cuando vas a D. No, Letal Tempo siempre. Hubo un tiempo en que lo probé con Conqueror iba bien, pero Letal Tempo es mejor. No es que uno sea bueno y el otro sea malo. Es que los dos son buenos. Los dos son buenos, pero uno es mejor que otro, en fin. ¿Qué pasa, Cactus? Cuéntate algo. Ando en el Overwatch y me duelen los talones. Pero todo lindo. Sí, yo también odio a la gente que juega DPS. Con Letal Tempo puede ser que la pasiva es la RP muchas veces. Con el Conqueror también. No el... No escala con velocidad de ataque la pasiva. Va por tiempo. Es cada golpe un segundo. No importa que te buildees. Así que... La R pega igual con Letal Tempo y con Conqueror. De hecho, con Conqueror pega más porque ganas AP. Si lo ves así. Una pregunta, cuando salga el MMO, ¿crees que seguirá jugando a la grieta? No, cuando salga un juego que es un género diferente al juego que estamos jugando. ¿Crees que se va a jugar el género del otro juego? ¿El juego del otro género? Bueno, la pregunta tonta que has hecho. Porque no sé si lo sabías, pero son géneros distintos. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¡M Wao. ¡M Amdel